Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Más de 21.000 personas se han visto afectadas porque el programa de vivienda gratuita PBG2, más importante del gobierno nacional, no les ha entregado su vivienda. La Contraloría General de la República le puso el ojo a esta problemática, evidenciando más de 53 irregularidades para la entrega de dichas obras. Proyectos donde no se asignó contratista, otros que están en 0%, otros que se encuentran suspendidos más de 250 días y no han podido reactivarse y otros con desfases de cronograma. Proyectos por más de 455 mil millones de pesos que el director de Fonvivienda, Erles Espinosa, se comprometió a entregar prontamente. La idea es que estén antes de agosto del 2023, pero vamos a entregar alrededor de 4.500 viviendas este año, cerrando el año entrante con las 3.000 pendientes. El Ente de Control indicó que los departamentos donde se presentan más alertas en la entrega de viviendas gratuitas son Cesar, Boyacá, Tolima y Córdoba. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.